¡Ey! ¿Qué onda, loquillos y loquillas? Aquí estamos en un nuevo título para el canal, Black Squad, o no sé si ya lo voy a traer al canal, no recuerdo muy bien, pero es un juego que me encanta mucho por el tema de que tiene unos gráficos que se me hacen extraños, pero bonitos, o sea, unos gráficos verdaderamente buenos. ¿Qué chingados ha pasado ahí? La verdad que no sé. A volar, puta madre, córrele de aquí mejor. No sé ni cómo ha llegado tan rápido atrás, pero bueno, eh, ha tirado la bomba. ¿Cuántos quedan de ellos? Quedan, queda uno, güey. ¿Cómo se sube? Ah. Ah, amigo, que tiene parkour y todo. ¿Dónde tengo que plantar? ¿En A? Bueno, plantamos en A, espero me estés cubriendo bien. Cúbreme bien si no me vuelan, perfecto. Y yo me acabo cubriendo, eh, no sé muy bien dónde. Hay muchas cajas para cubrirse, eh. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Estás cubriendo ahí, yo voy a cubrir atrás. De atrás puede salir, ¿no? Perfecto, ahí lo tenemos, la primera kill. Muy buena, ahí ganamos. Perfecto. Ahora sí, bitches, vamos por la segunda ronda. Esperemos que ganemos la ronda. ¿Agarré el C4 yo o quién lo agarró? Yo lo agarré, me valió madres. Pero yo tengo el C4. Alguien vino muy rápido aquí, así que tener cuidado porque nos dio la vuelta. Sinceramente, de este mapa no me lo conozco ni un carajo, eh. Nada me lo conozco, absolutamente nada, güey. Lo que sí hice, nada, cabrón. Así que sí, me ven con esas mamadas. Sabí que podría venir por atrás, pero como si era retrasado, no le tomé importancia. Es que no sé muy bien los tiempos, porque ya sabes, en estos juegos de shooter tienes que saber los tiempos de llegada de cada enemigo. Y yo no me lo sé, güey. No sé cuánto tiempo puede tardar en llegar uno, no sé en cuánto tiempo puede salir de otra puerta. Es complicado. Más o menos con experiencia te vas aprendiendo las cosas. Pero como si nuevo en esto, cuesta un poquito. Ustedes pueden... Uy, 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 uy. Ahí lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Tú lo matas, tú lo matas. ¿Qué es? Ah, lanzagranadas y todo tiene el arma, güey. ¿Cuánto está de pesar esa madre? Tiene láser, tiene mira, tiene silenciador, lanzagranadas. ¿Qué tienes? Un portavasos también ahí. Yo creo que estos saben lo que hacen, eh. Saben lo que hacen los cabrones. Me gustan, me gustan. Ahora sí, son los... Uh, ahí lo tienen, me gustan. Uh, ahí sale, sale. Lo mata, lo mata, lo mata. Perfecto, güey. Dije, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no le dispara? Pues ganamos la segunda ronda. Perfecto. Ahora sí, como en cada partida, en cada ronda, tomamos conocimiento de lo que pasa en el juego. Ya supimos que nos pueden rushear rápido por aquí y pueden venir más o menos rápido por arriba. Así que hay que tener eso en cuenta. Y ya no andar como locos ahí. Vamos a ver si te adelantas. Uy, ahí ya se asca se me ha atravesado ahí. A ver, a ver, a ver. Perfecto, ya lo ha matado. Muy buena. Es el que venía anteriormente. Y así en todos los juegos, güey. Vas a ir aprendiendo muriendo, cabrón. Así se aprende en estos shooters. Vamos a ver. Uy, uy, creo que la parte de atrás es muy buena. Lo ha matado. Perfecto, este güey es un crack. Está cubierto allá. Uy, lo han matado, lo han matado. Pero no sé en dónde lo han matado, así que hay que tener cuidado. No sé en dónde está. Escuché pisadas aquí abajo, güey. Escucho pasos por acá, güey. Uy, lo miren, lo miren. Vierda, güey, con esa granada. Sal, 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 sal y te mato. Sal, bitch. ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 güey! ¡No, no, 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 güey! ¡No, no, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre por tu fucking vida, güey! Ay, no aporto, no aporto. Perfecto. Amigo, no me dejes solo, güey. Me están siguiendo, chinga madre. Vámonos a... ¿Cómo se llega? ¿Por acá? Jumpo es el único sobreviviente. Gracias por decirme lo puto pánico que siente. Aquí, donde todos me vean. Chingado. ¿Por atrás? ¿Por ahí? Cuidado, cuidado con esto. Me puedo llegar por atrás ahora. Sabía, güey, que me puedo llegar por atrás. ¡Perfecto! Y este... Me voy a ir por atrás también. ¡No, ma! ¿Qué me la he hecho? ¡Me la he hecho! ¡Holy shit, güey! ¡Pinches hacks! ¡Pinches hacks! La superi que he hecho, güey. A esperar si viene por aquí. ¡Oh, tiró una granada! ¡Perfecto! ¡Mantenemos! Si sale, creo que lo matamos. ¡Perfecto! Ahí lo tenemos. ¡Muy buena! ¡Perfecto, compadres! Todo nuestro equipo es bueno. Sí me gusta, cabrones. 4-0. ¿Cambiamos de lado, creo? Eh, no. Pensé que a los 4 se cambiaba de lado, la verdad. No entiendo mucho, pero bueno. Oh, fuck. Oh, fuck. Creo que lo mató por aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ir por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado! Por otro lado me puede venir, así que... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No pensé que iba ni tan rápido! ¡Maldita sea! ¿Puedo perder una ronda? Teníamos que perder, era obvio. Teníamos que perder algo. Bueno, llevamos 6 kills. No creo que esté tan mal. Yo digo que no. No sé ni qué rango soy, güey. No sé ni qué nivel soy. No soy nivel alto. De hecho, solo... Solo he jugado mucho de... ¿Cómo se llama? Team Deathmash y esas cosas. Pero de emolición no suelo jugar mucho. Me había sacado el fucking juego, güey. También que iba y me saca el fucking juego. Valiendo verga. No hay pedo. Aquí estamos de regreso. Vamos 3-6. Y el marcador. Creo que mi equipo siguió ganando o perdiendo. Sinceramente no mire muy bien cómo está. ¡Uy! Abajo, abajo, eh. Abajo. Pero no sé por dónde es abajo. ¡Perfecto! ¡Ahí lo tenemos! ¡No, no, 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 no! Ya valió madres, güey. Ya valió madres, güey. Madres. Cobertura. Vamos ahí para que nos cubran. ¡No! Este ni lo había visto, güey. Pero todo empezó muy frenético. No supe ni qué pasó. Han plantado la bomba y cuántos quedan de ellos. Quedan... Oh, fuck. Nada más hemos matado a uno. ¡Uno! Y es el que maté yo. Pues venga ya. Pues creo que vamos a perder la partida. Creo que la vamos a perder completamente. Voy a sacar la CZ que creo que traía la RX 160. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿What? ¿Cómo se mueve esta madre, güey? Viene por abajo. ¡Ey! Pues bueno, queda nuestro amigo. ¿Y qué? ¿Del del sniper? Creo que es el del sniper. No, esa la co-conectó. Perfecto. Muy buena. ¿Quién más? Quedan dos. Quedan dos contra... Cuatro. Qué güey. Es complicado, güey. ¡Uf! El tío sobreviviente, güey. Mejor salgo con la CZ, güey. Que la RX 160. Me gusta más. Dispara creo que más rápido y tiene más control. Creo, güey. No soy experto en este juego. Toma, tomar por culo. Pues bueno, cinco sellas. Emparejó el marcador, güey. Valió madres. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor, güey. Creo que nos cambiaron el lugar porque no me conozco lo de defender. Ya me había conocido lo de atacar, pero lo de defender no me sé muy bien por dónde es la ruta que tenemos que ir. Me está disparando, pero... Pero no sé en dónde, güey. What the fuck? No, atrás. ¿Y what? Ahora sí estamos los cinco. Cinco contra cinco. Ahora sí se hace. Bueno, en retiro lo dicho no se hace. Creste, men. Buena. Ah, que puedo tirar a través de eso. A ver, a ver. Yo creo que tú puedes, ¿eh? Yo confío en ti. Lo tienes. Perfecto. Uy, uy, uy. Hazla, hazla, hazla. Por favor, hazla, por favor. Y yo te quito vida. No, 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 no. Tú puedes, cabrón. Por favor. Hazme el paro y gana. Eres un crack, eres un crack, eres un crack. Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces. Tú lo haces perfecto. Siempre confía en él. Siempre confía en su equipo, güey. Siempre confía en su equipo, cabrones. Eso es bueno. No sé muy bien dónde, en dónde estén hoy. En alfa, ¿quieres que cubra alfa? Pues vamos a cubrir alfa. Es que no sé dónde son los caminos para ir alfa, güey. No sé por dónde pueden llegar. Ya te mataron, vale, o perro. Plantaron en alfa, güey. No sé ni siquiera dónde chingados está eso, güey. No sé ni... Oh, fuck. Mejor voy por otra zona un poquito más segura porque ahí agarrándome... A ver, no es que rápido, güey. Esto lo vamos a perder. No sé qué estoy haciendo yo. No sé qué estoy haciendo, cabrón. No sé ni dónde se entra. No, ni siquiera lo vi por estar viendo la... No me sé los lugares de defensa, güey. Vamos a entrar alfa. Por acá atrás entra alfa. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ellos pueden entrar por acá, supongo, ¿no? Creo que sí. Ellos pueden entrar por ahí arriba. Voy a tener que mover, güey, porque están muriendo todos allá. ¿Cuántos quedan? Quedan tres. Aguántalo, amigo, aguántalo, amigo, aguántalo, amigo. Perfecto, ahí lo tenemos. Muy buena. Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo. Voy a entrar por aquí. Perfecto, güey. Ganamos la ronda. Muy buena. Este team la hizo muy bien, eh. Me encantó. Seis ocho. Quedamos, ya ganamos la partida. Perfecto. Aquí me gusta que las partidas sean largas, güey. Está muy chido este que las partidas sean largas, tipo Counter Strike. Está muy bien. Una victoria, una rica victoria. ¿Y cuánto quedamos? ¿Quedamos tres, cuatro? Bueno, sumando lo que teníamos antes, quedamos... Creo que bien, ¿no? Creo que hemos quedado tres más seis. Nueve, nueve, seis. Nueve, seis por ahí. Diez, seis, creo. Bueno, pues espero que les haya gustado... Güey, espero que les haya gustado el gameplay de hoy aquí en Black Squad. Y pues ahora sí, nos vemos en la próxima. Y, ah, también recuerda darle like y comentar qué tal te pareció el gameplay. Pues ahora sí, nos vemos en la próxima y chao, chao.